de la ciudad de la ciudad de Vamos al piso de Radio Rebelde Diez y seis de mañana estamos con todos, recién hablando con Adriana Pudros, un lujazo que nos dimos para charlar un poquito de las repercusiones del de la ministra Soledad Acuña, y todo lo que despliega, ¿No? Es esa ese discurso, ese discurso, que como decía ella, lo que más duele, no no por de quién viene, sino sino por la historia argentina, es que es esa parte donde dice, bueno, llamamos a los padres a denunciar a los docentes, pero si les parece, sigamos en el tema de educación, porque tiene varias aristas, ¿No? Tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos construir, y de hecho ayer la noticia, por supuesto, tiene que ver con la media sanción por parte de la Cámara de Diputados del aporte eh el aporte de solidario eh de las grandes fortunas a a distintos distintos fondos, ¿No? Porque hay que decirlo que el aporte solidario que es por única vez eh lo que intenta es volcar ese dinero eh eh a a cuestiones muy concretas. Una de ellas tiene que ver con el apoyo del plan eh progresar. Eh digo porque tantas veces se hace se se da lugar en las redes sociales mucho más a a distintos discursos sin sin ningún tipo de fundamentos y es importante entender cuál es eh por ejemplo en este caso uno de los de los objetivos. Estamos en comunicación con Ayelen López, ella es directora de Juventudes de la provincia de Buenos Aires y está en línea con nosotros. Ayelen te saluda a Julián Saúd y equipo de la revista Martia, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿Cómo están Julián? Y a todos y a todas, gracias a ustedes. Bueno, Ayelen, uno de los puntos de los que el el aporte solidario que ayer se dio a media sanción eh tiene pensado en dónde gastar estos 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 fondos es en el plan progresar. ¿Nos puede decir a la audiencia qué es el plan progresar y para qué sirve? Sí, obviamente, la verdad que bueno, estamos muy contentos como juventud desde nuestra provincia de Buenos Aires y en general, porque ayer se dio un día histórico, más allá de conmemorar el día de la de la militancia, se dio media sanción a leyes muy importantes, como como una de ellas es el aporte extraordinario, creo que es la más importante, porque quizás con lo que tienen muchos aportando por única vez, ayudarían a a voy a poner, no sé qué tengo en en sonido y me está sonando, dame un segundo. Te escuchamos bien. ¿Qué que tenés un eco? ¿Tenés un eco cuando hablas? No, me levantan notificaciones de la nada, pero acá estoy. No, con esto que que aportarían un poco los que más tienen, ayudarían a los que menos tienen, y en ese marco, la juventud de los jóvenes, las jóvenes y las jóvenes, en los últimos cuatro de cuatro años de neoliberalismo, gobernando en la Argentina, fuimos muy afectados porque además de por por ejemplo, por tirar un dato, en la provincia de Buenos Aires, somos aproximadamente cuatro millones de de jóvenes bonaerenses, y el cincuenta por ciento, lamentablemente el cincuenta por ciento de nuestros jóvenes son pobres, es decir, que que no sólo pobres en términos económicos, sino pobres en en poder planificar sus proyectos de vida, entonces desde este área y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, venimos pensando en políticas para acompañar los proyectos de vida de nuestros pies y nuestras pibas, y por eso bancamos el aporte y y esta parte a la que se estimaría si si se sanciona la la ley de aporte extraordinario, que es el veinte por ciento de lo que se recaude destinarlo para financiar el plan progresar. El plan. Es mucha plata, perdóname, yo justo ibas a responder lo que te preguntaba, pero es mucha plata el veinte por ciento al plan progresar. Sí, son aproximadamente sesenta mil millones de pesos, la verdad que los jóvenes nos sorprendimos cuando vimos este proyecto porque nos incorpora un proyecto muy amplio, o sea, no solo destinar el veinte por ciento a la compra de insumos sanitarios, el veinte por ciento apoyo a pymes, el quince por ciento para el desarrollo de los barrios populares, el veinticinco por ciento para la exploración y desarrollo del gas natural, y el veinte por ciento, es decir, casi igual a todo lo que se destina, va a ir destinado a nuestros jóvenes de dieciocho a veintinueve años que ehm quieren terminar sus estudios porque el el plan progresar es justamente esto, es acompañar que los pibes y las pías puedan darle terminalidad a sus estudios, ya sea en un fines, para las personas que no pudieron terminar en la en la educación, digamos, de la escuela secundaria, o un pibes que va a un terciario, o un pibes que va a una universidad, esto esto es el programa progresar, es acompañar a que nuestros pibes y nuestras pías puedan terminar de estudiar o continuar un estudio que ellos decían, un estudio superior, eh, que ellos decían como proyecto de vida. ¿De qué es por el plan progresar o con respecto a cuánto recibiría cada alumno, cada estudiante? La beca está en aproximadamente dos mil cien pesos, si no me equivoco, con el último aumento, eh, nosotros por ejemplo en la provincia de Buenos Aires tenemos ciertos programas también de acompañamiento a los sectores de situación de vulnerabilidad social, como por ejemplo es el programa Unbión, que que bueno, hace un mes logramos un aumento, que también la beca es de mil ochocientos pesos, o sea, son programas que a nivel provincial y a nivel nacional acompañan a a que nuestros pibes y nuestras pías puedan tener, eh, quizás la palabra no es un incentivo, pero que bueno, que puedan, digamos, proyectar, porque ningún pibe que que no tiene posibilidades o herramientas económicas, eh, nada, de la nada puede, puede generar sus proyectos de vida, así que desde ese lugar es muy importante este proyecto. Contame un poquito de la dirección de juventud de la provincia, eh, cómo, 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 cómo se lleva la territorialidad este este plan progresar. Hablaba de dos millones de jóvenes en la provincia de Buenos Aires que están en la pobreza. Eh, este, eh, tienen, tienen estudiado cómo va a impactar este este veinte por ciento que se suma a a esta decisión de devolcarlo a lo que tiene que ver con Progresar. En realidad el programa Progresar se lleva adelante a través de una inscripción, es una inscripción anual que en este momento está finalizada, se realiza a principios de año, eh, porque bueno, después de una serie de requisitos y demás se accede al programa y bueno, es un programa que se lleva en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional y y el ANSES. Entonces desde ese lugar, eh, bueno, si esto saldría, tendríamos, eh, más posibilidades que más pibes y pías puedan acceder al programa porque, bueno, cuando nosotros, digamos, no nos gusta decir en la década nada era mucho más amplio el poder acceder al programa Progresar después en en la época del del macrismo, del neoliberalismo gobernando en la Argentina, se ajustó en 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 el programa y se se meritocratizó, como como por lo menos a mí me gusta decir, tenés que tener ciertas materias aprobadas para poder acceder al programa, para cobrar la beca, entonces, eh, nada, esperemos que que con este proyecto al al poder destinar más plata para financiar el programa, más pies y pías puedan acceder con con esos requisitos, con menos requisitos meritocráticos, y más requisitos para para que los pies y las pías puedan acceder a la beca, así que. Estamos con Chele López, de la juventud de la provincia de Buenos Aires. Achele, para para cerrar, ayer, eh, por un lado se hablaba de ajuste, en parte de la del del debate, de el argumento de de pro en la Cámara de Diputados tenía que ver con un ajuste en la economía, que esto encubría un ajuste, y y y digo, no para para darle el mismo peso, pero los dos votos del del Partido Obrero también se abstuvieron, pero diciendo todo lo contrario, ¿No? Que que este proyecto quedaba quedaba mitad de camino. Eh ¿Qué qué mirada tenés a esta oposición con respecto a al proyecto que ayer se votó y que tiene una implicancia muy concreta en el caso de las becas progresar? No, la verdad que es lamentable porque la verdad que este proyecto es como hablábamos hace un ratito, viene a pedirle a a las personas físicas que más tienen y más más han acumulado riquezas en en su vida que en esta situación, no solo que nos han dejado un país endeudado y un país endeudado a cien años, que las futuras generaciones vamos a tener que que pagar esa deuda, por lo menos que estas futuras generaciones lo puedan hacer en situaciones y en condiciones dignas de vivir, por eso digo queremos que nuestros pies puedan terminar sus estudios o acceder a estudios superiores, y la verdad que la persona que no acompaña ese tipo de proyectos, la verdad que se tiene que replantear qué hace representando al pueblo argentino, y quizás habla de eso, de a quién se representa, quizás todo el sector que que ha votado en contra de este de este proyecto, de este proyecto de aporte extraordinario, por única vez y por eso le ponemos carácter solidario por el contexto que estamos viendo de la pandemia también, quizás representan a ese dos por ciento que concentran las grandes riquezas en nuestro país, y bueno, la verdad que por otro lado, por la por la gran mayoría que se ha dado ayer en la Cámara de Diputados que votó a favor de este proyecto, estamos muy contentos porque vamos a seguir profundizando estas discusiones y estos proyectos en las calles, que creo que es donde se generan las condiciones de vida y y de proyectos para nuestra comunidad. Un placer enorme, muchas gracias y mucha suerte con 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 su labor en la provincia de Buenos Aires. No, muchas gracias a ustedes por por darnos voz a a los más jóvenes de de del estado y de y de la provincia. Un beso. Bueno, por supuesto, era la directora de juventud de provincia de Buenos Aires, Angelén López pasó aquí por revista Martia. Gracias por ver el video.